Música Bienvenidos a Planet Secret, en esta ocasión vamos a hablar del trailer del episodio 31 porque ha salido apenas hace una horita, así que bueno, vamos a ver el trailer y vamos a ir comentando a medida que vayamos viendo cosillas, ¿no? Para empezar, aquí tenemos el trailer, lo vamos a ver en Youtube, obviamente, así que le voy a dar pause aquí nos vamos a Youtube para verlo pues en buenas condiciones y ya vemos que empieza a sonar una música trágica, ¿no? y vemos a Lissandro pues tirado en el suelo, ¿no? Hay que decir que cuando pasó esto, hacía un sol espléndido, o sea, hacía un... las piedras se derretían y míralo, ahora está lloviendo, o sea, si no quieren matarlo atropellado quieren matarlo de una pulmonía, pero la cuestión es acabar con Lissandro, no sé qué mala gente que son, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir viendo Todo el mundo está conmocionado desde el accidente de Lissandro, o sea, todo el mundo está triste, ¿no? Dicen que sus heridas no son tan graves Ya vemos el hospital por primera vez, no lo habíamos visto en la vida Es más, si miráis el mapa del Suita Morris, no sale un hospital Pero bueno, ahí está un pedazo hospital gigante que existe cerca del Suita Morris, presuntamente, ¿no? Incluso hay una parada del bus Yo pensaba que no pasaban autobuses por ahí, como es todo tan pequeño Pero bueno, vamos a seguir viendo el vídeo El hospital... Y ya vemos a Lissandro Vemos a Lissandro que tiene una herida así como en la mejilla Tiene la mano vendada, tiene el cuerpo también debajo de la bata Podemos ver más vendas, o sea, de parecer el hombre Tutankamon, ¿no? Todo momificado, y bueno, al parecer, pues lo que pasa es que el golpe lo ha recibido en la cara, ¿no? En la mejilla, sobre todo Así que quizás se nos ha quedado, pues, si ya venía medio tonto, tonto entero Así que bueno, perdonadme, fans de Lissandro Pero es que hacía falta ese chiste malo Bueno, sigamos viendo De momento, tenemos aquí a Lissandro Tenemos a su familia, no está su padre Porque recordad que está malo, está en el hospital Quizás está incluso en el mismo lugar, en otra sala Y pueden hablar y esas cositas Bueno, a lo mejor tampoco está tan bien Y ya vemos un nuevo personaje, ¿no? Que es esta enfermera Debemos llamarle, pues, no sé Enfermera Fiambre, ¿no? Así que sigamos viendo Están todos súper tristes Ahí tenemos el Doctor Fiambre La Enfermera Fiambre 1 La Enfermera Fiambre Lila 2 Y bueno, dice que deberemos hacer todo lo posible Por apoyar a Lissandro y a su familia En el episodio 31, ¿no? Así que creo que con esto ya acaba el tráiler No sé, qué música más triste Desde luego, Estado de Emergencia va a ser el título Y Estado de Emergencia es muy fuerte O sea, ese título es como, no sé El mundo se va a la mierda Sálvese quien pueda, ¿no? Así que, no sé Esto es lo que hay de momento Ese es el tráiler que nos viene Para el episodio 31 Que tiene que estar al caer, ¿no? O sea, esta semana que viene Seguro que ya lo disfrutamos Y... ¿Qué decir? ¿Qué decir de esto? Pues simplemente lo que opino Lo que opino es que Es obvio que se han esforzado mucho En hacerle ese moratón En lo que es la cabeza En el episodio anterior Pues también lo vimos con sangre en la cabeza Una brecha Por lo tanto Todo nos hace pensar Que si quieren hacerlo trágico Lo que van a hacer Es, pues, una pérdida de memoria Por parte de Lisandro Intentar, pues, hacer que recuerde Sus viejos recuerdos Valga la redundancia, ¿no? Y que nosotros seamos la pieza clave Que le damos ese beso de amor Y se acuerda de que somos su mujer Y le vamos a dar hijos Y además de todo eso Pues nos vamos a quedar con todo su dinero Su casa, su propiedad Cuando nos separe No, no, no nos vamos a separar Bueno, y tendremos una vida felices Así que creo que con esto Ya tenemos el vídeo Un poquito vídeo exceso de esto Y nada Espero que disfrutemos mucho El nuevo episodio Que tiene muy buena Bueno, no tiene muy buena pinta Pero es muy interesante Así que nada Con esto me despido Y nos vemos en la próxima ocasión ¡Chao, chao, sucrex!